Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de los regalos digitales para fin de año. A ver, ¿ya empacaste la Navidad en tu hogar? Estamos a pocas semanas de las fiestas de fin de año y quizá sea hora de realizar una lista de deseos para regalarte o para regalar a tus amigos oficiales queridos. Si te faltan algunas ideas para preparar esa sorpresa de fin de año, yo te voy a invitar a que revises esta lista que te propongo de regalos para aquellos que hablan de la tecnología tanto como yo. Primero, un mini proyector. En estos tiempos, el estar en casa y seguir guardando nuestra sana distancia se atoja más bien ya unas noches de cine en el patio trasero o en la cochera. Entonces, tú podrías disfrutar de un maratón de tu serie favorita con un mini proyector que se conecte por Bluetooth o en tu smartphone. Por ejemplo, los de la marca Bambo con V proyectan video en alta definición con colores precisos y muy buen contraste y con bocinas integradas. No necesitas más. La otra son unos headphones, unos audífonos. Hay de todos tamaños, colores, formas y conexión. Yo te recomiendo un buen par de audífonos inalámbricos para llevar tu música a cualquier lugar. Incluso cuando se trata de hacer ejercicio al aire libre, son sensacionales. Un buen par de audífonos puede ser la diferencia entre la motivación para terminar la rutina o terminar la rutina antes del tiempo. Tiene que hacer una diferencia notable entre la música. Entonces, toma en cuenta la calidad del sonido, la cancelación del ruido, así como también el adaptador de los audífonos y de la oreja y el tiempo de batería y de carga del aparato. Es muy importante. La siguiente recomendación es el Xbox Series X. La consola Xbox, más pequeña de la historia, tiene un tiempo de carga mucho más rápido que su antecesora, o sea, carga en FA. Y con un plan de juegos Gold, el límite aquí es el cielo. Sky is the limit. Es un perfecto regalo para aquellos gamers, ¿no? Que están iniciando. O sea, es algo sensacional. La siguiente es el altavoz inteligente Echo Dot. Este tiene un diseño elegante, compacto y ofrece sonido de calidad. Es un elemento de decoración de cualquier lugar, la verdad, con toda la funcionalidad de la existente Alexa, que ahora conocemos ahí por ahí. Ya sí le pude cambiar de nombre a Alexa. Y la otra es que también tú, por ejemplo, puedes pedirle tu música favorita, recordatorios, alarmas, conectar tu casa de inteligente. Vas a tener mucha funcionalidad y protección de tu privacidad, si quieres verlo así, en un solo elemento. ¿Cómo cambiar el nombre a Alexa? Luego te lo voy a describir en otra cápsula. El otro es el Fitbit SmartWatch Versa 3, con GPS integrado. Tú puedes observar aquí, por ejemplo, el ritmo al correr, o andar en bici, o simplemente caminando. Entonces, utiliza tu frecuencia cardíaca. Primero el reporso, para medir el esfuerzo. Y después de una rutina de ejercicio, te va ayudando para aprovechar mejor tus ejercicios y tu entrenamiento. La batería dura más de seis días, está muy padre, y tiene carga rápida. Entonces, te monitorea y califica, inclusive, el sueño por un mejor descanso. El otro es el robot aspiradora. Híjole, sensacional, ¿no? Si eres un fan de la limpieza, o no tienes quien te limpia el departamento, libérate del estrés. Mantén tu piso limpio todo el tiempo. Es un robot aspiradora, muy curioso, muy bonito. Cuenta con una gran variedad de marcas en el mercado. Pero, seguramente, vas a encontrar la mejor opción para esa persona especial. Y tú puedes programarlo para que te limpie una habitación, o toda la casa, y el robot se aprende, se va memorizando el tamaño de la superficie. Está increíble. Y, finalmente, no puede faltar en la lista, el iPad. Para los más creativos de la casa, aunque existen diferentes tipos de tabletas, la verdad es que es innegable que lo que la tableta Apple puede apoyarte, sobre todo para aquellos que requieren herramientas que faciliten la expresión de sus ideas con el arte audiovisual. Yo espero que esta guía te ayude en la difícil y compleja tarea de la elección de regalos para las próximas fiestas. Mucho éxito en tu búsqueda, te lo deseo de todo corazón. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.